Horóscopo para Aries lunes y martes, la carta que sale para ti para el lunes. Te sale la carta del 3 de copas, éxitos, celebraciones, grupos, personas que van a estar a tu alrededor dándote mucha alegría, mucha estabilidad. Esto te habla también de fiestas, puedes estar siendo invitado a una reunión importante en el trabajo, una entrevista importante en la cual vas a celebrar o te van a celebrar a ti por haber hecho algún tipo de situación en la cual tu compañía queda como la número 1. Esto también puede estar representando de que celebras con tus amistades o seres queridos por ese nuevo trabajo que llega a ti. El día martes, la carta que sale, es la carta del sota de copas. Te hablas de control de tus emociones, acalmar tu temperamento, guerrero de Aries, no permitir que las personas te saquen de quicio. Toma las cosas con calma, controlar tus emociones y agarrar entonces este refrán, el pez muere por la boca. Te decreto luz y progreso.